Las fuentes de energía han sido las generadoras de los distintos tipos de fábricas y centros de producción en la historia. Empezando por la tracción animal, siguiendo por la fuerza hidráulica, los hornos de carbón, las máquinas de vapor, la producción de gas y la energía electiva. En Francia se levantó una de las fábricas de producción de sal más famosas, con un diseño digno de la mejor arquitectura de su tiempo, el neoclasicismo. Se trata de las salinas reales de la ciudad de Chos, ideada por el arquitecto Le Dux como una ciudad. Con las naves de elaboración y almacenamiento en un espacio semicircular presidido por un gran edificio con forma de templo clásico para vivienda del gobernador. En España también pasó a la historia la monumental fábrica de tabacos de Sevilla. Abundante producción de labores cigarreras que proporcionó el tabaco de origen americano a España se concentró en el gran edificio fabril construido en el siglo XVIII junto al río Guadalquí, con un diseño barroco clasicista y una retícula de espacios abovedados para el proceso manual de elaboración. En el mismo siglo XVIII aparecen las primeras fábricas de telares movidos por la energía del agua en los ríos de Inglaterra, como la de Cromford. El movimiento transmitido por un eje de rotación, empujado por la fuerza hidráulica de un molino, ponía en movimiento decenas de telares instalados en varias plantas, exigiendo abundante mano de obra, incluso de niños en largas jornadas. Así surgió la fábrica de David Dale en 1785, donde se aplicaron las reformas sociales y laborales de los reformistas utópicos, como Robert Owen, en New Lanark, Escocia, que fue declarada Patrimonio Mundial por Londres. El mismo caso se dio en la fábrica de hilados de algodón y elaboración de paños mil en la ciudad de Belper en 1826. Edificio de seis pisos de ladrillo, sobre un gran molino de río, motor del movimiento de numerosos telares, con un poblado para los trabajadores que también ha sido reconocido como patrimonio mundial. Los complejos más grandes contaban con ciudades obreras, como las manufacturas inglesas de Salter, en 1851. El industrial Titus Salt construyó el enorme edificio Fabril, movido con tracción hidráulica para sus cientos de telares, que luego se adaptaron a las nuevas energías del vapor y la electricidad. Se levantaron igualmente 800 viviendas para sus empleados. Idéntico proceso lo encontramos en los Estados Unidos, en la fábrica Amoskew, en 1838, y en las manufacturas textiles de Lawrence, en 1846. En este caso era la mayor fábrica del mundo en su época, con miles de obreros entre hombres y mujeres en naves de telares de nueve plantas, origen de los movimientos emancipadores de la mujer. Algunas fábricas del siglo XIX destacaron por su diseño arquitectónico, como la fábrica de alfombras de Glasgow, con una pintoresca imagen neogótica. O la fábrica de chocolates Menier, en Francia, un gran edificio de singular diseño, movido por la fuerza hidráulica como un pintoresco molino de fantasía. Los arquitectos de la modernidad convirtieron la arquitectura de las fábricas en temas preferentes del diseño racionalista. El aspecto de los complejos industriales se adaptaba siguiendo los procesos de su función, con cuerpos y edificios engarzados y dotados por las necesidades concretas a cobijar. Alemania, en 1907, fue la primera en diseñar fábricas vanguardistas, bajo la dirección del arquitecto Peter Berend, en las diversas naves de la empresa eléctrica AEG. También diseñó en ladrillo un moderno edificio de aspecto expresionista para la compañía química OED, en Frankfurt. El expresionismo alemán se utilizó también por el arquitecto Polsi para el diseño de las naves de la factoría química de Lubang, en Polonia, con una exagerada estética tétrica que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. El modelo de fábrica que más responde al diseño moderno fue la transformación por el arquitecto Gropius de la fábrica alemana de hormas de calzado Fagus, donde una factoría ya existente fue modelada con naves acristaladas y con la división de los espacios en volúmenes diferentes. Las tradicionales naves industriales, con forma de grandes naves diáfanas, se convertían desde entonces en edificios donde a cada función del proceso correspondía un diseño diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!